¡Hola, hola, 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 hola! No crean que me olvidé de ustedes. Estoy teniendo algunos problemas con el software que utilizo para editar los videos de Dale Ale. Así que en cuanto pueda resolver ese problema, van a estar teniendo nuevos episodios en el canal. ¡No me odien! ¡Los extraño! ¡Perdón! ¡Chau!